Si eres el dueño de negocio en California, estás buscando por recursos que te ayuden a manejar tu red social, hoy en día voy a compartir información de parte que tomé de este artículo, verdad, que es Bobbler, es una herramienta que uso yo para redes sociales, pero también partiendo de mi experiencia porque yo trabajo con negocios ayudándoles con el manejo de sus redes sociales, pero también estoy muy involucrado, verdad, en compartir recursos para negocios pequeños, más que todo de habla hispana en el norte de California, porque es donde vivo. Ahora, si estás buscando este tipo de herramientas, quizás porque tienes alguna razón, verdad, ya sea que estás buscando cómo facilitar tu trabajo, quieres quizás buscar una alternativa que estás usando, quizás estás usando las herramientas directamente, quieres ahorrar tiempo, y esas son las partes de las, por ejemplo, en esta parte de aquí, verdad, menciona cuáles son las, que por qué alguien hace esto, por qué alguien como dueño de negocio hace esto, porque te ayuda a automatizar algunas cosas, verdad, hay herramientas que te ayudan a programar contenido por adelantado, entonces, así, no te tienes que preocupar, obviamente, tienes que poner atención de que si algo cambia, digamos que programaste alguna oferta para algún día feriado el próximo mes de septiembre, falta 15 días, y algo cambia, por ejemplo, ya no puedes hacer esa oferta por alguna razón, entonces, estar dependiente de que tienes que poner la información al día o guardarlas, en caso de la oferta ya no está vigente. Analíticas, verdad, si eres el tipo de persona que ve información acerca de cómo van las analíticas de tus redes sociales, ese tipo de información es algo que ese tipo de herramientas te pueden proveer, por ejemplo, aquí, la herramienta que uso, Pobler, verdad, me dice, ok, cuántos seguidores tengo, cuántas personas han visto las publicaciones, etcétera. Las ciudades, verdad, van a estar las demográficas, verdad, el país, etcétera. Entonces, si andan buscando también ese tipo de información para que te ayude a decidir qué tipo de contenido a hacer o qué es lo que estás trabajando, también. Bien, hay personas que quizás busquen simplemente una alternativa que sea fácil de usar, en verdad, muchos hoy en día, sobre todo si solo ellos negocios pequeños, buscan soluciones que tengan, que puedan hacerlas por teléfono, entonces, a lo mejor eso es algo que te va a influir a ti, que si se puede usar por el teléfono, no es que tan fácil es de usar por el teléfono, lo que tantas herramientas te da, y que se tiene integración a otras páginas. Ahora, empiezo a hablar aquí de diferentes herramientas, manejo de redes sociales. No todas las herramientas que ponen aquí en la lista son para manejar las redes sociales, hay unas que te ayudan a crear contenido. Pobler, como ya mencioné, es la herramienta que yo principalmente uso. He usado otras, Pobler, las principalmente que yo uso, y me gusta obviamente porque tengo un deal, ¿verdad?, de que puedo usar ciertas, puedo compartir esta herramienta y pueden usarlas gratis. La mayoría de negocios pequeños seguro que pueden usar la versión gratis sin tener que ir a otras versiones pagadas, pero si estás ya en esa situación de que ya necesitas más, puedes irte simplemente a precios y puedes ver las diferentes planes que tienes, ¿ok? También habla de Sprout Social. Creo que no he usado esta herramienta, ¿verdad?, pero te dice cuáles son más o menos los planes. Los planes aquí que salen aquí son bien caros. Me imagino que son para más, soluciones más avanzadas para negocio. Pobler me encanta que es muy bueno para negocios pequeños. Si tienes su aplicación de teléfono, incluso si es algo que quieres probar gratis y quieres apoyar a este canal para que puedas seguir compartiendo información de cursos para negocios pequeños en el norte de California o en Estados Unidos, simplemente, ¿verdad?, ve en la sección de comentarios, perdiendo donde estés viendo esto, voy a poner mi enlace de afiliado, ¿verdad?, en el cual me da cierta cantidad de dinero para que sí puedas apoyarme y seguir haciendo este tipo de videos. Entonces, Buffer sí lo he usado en el pasado. Igual tiene plan gratis. Puedes ver aquí, ¿verdad?, los diferentes precios que he puesto. Hootsuite es muy popular. Es una de las primeras, creo yo, que usé para ayudarme a manejar el contenido en las redes sociales. Obviamente ya tiene mucho tiempo y, pues, aquí puede ser los planes más altos. Buffer es un poco más barato. Ahora, obviamente, esta es la información que estoy viendo aquí. Obviamente hay que ir a verificar, la verdad, el sitio web, a ver qué dice. Por ejemplo, Pricing OS para Social, pues, puedes ver, ¿verdad?, los diferentes planes que tienes. Son un poco más altos, elevados. Pobler no es una compañía estadounidense. Creo que es hecha, no me acuerdo dónde, pero no es estadounidense. Quizás eso impacte los precios. Social Pilot sí he escuchado de ella, pero no es una herramienta que he usado. Canva es una herramienta que uso bastante para ayudarme con diseños. Yo incluso tengo la versión pagada. Por muchos años, ¿verdad?, no tenía la versión pagada, pero hoy en día he empezado a usar la versión pagada simplemente porque me ayuda a guardar diferentes información de los diferentes clientes, pero también me ayuda a conseguir la versión pagada porque así puedo usar otro tipo de contenido o creaciones, ¿verdad?, que no estén disponibles para todos. Entonces, Canva es una buena opción que puedes usar como medio negocio pequeño para ayudarte a hacer diseños de imágenes y videos cortos en las redes sociales, a crear contenido. Si tú tienes alguna alternativa, ¿verdad?, que quieres compartir con la comunidad, por favor déjala saber qué usas tú para crear contenido. Capcom es una herramienta que me gusta bastante porque la puedo usar por teléfono o en la computadora. Tiene bastante, han mejorado bastante, ¿verdad?, sobre todo si tienes una computadora buena para crear video, pero incluso en el teléfono. La aplicación, en mi opinión, en el teléfono es muy fuerte en el sentido de que te deja hacer bastante y puedes hacer bastante usando un dispositivo tan sencillo como el teléfono. Obviamente, tengo una computadora más poderosa y me deja hacer mucho más, pero simplemente con usar la aplicación por teléfono me deja hacer bastante. Nada más que, pues, es un poco más, si quieres hacer un poco, si quieres hacer videos un poco más editados, entonces, obviamente, es mejor estarlo haciendo la computadora. Pero, para videos sencillos, Capcom deja hacer bastante. Cosas que quizás no podrían hacer desde TikTok directamente si en caso usas TikTok. Entonces, Capcom es otro que te voy a recomendar. Te voy a dejar un enlace ahí para que te suscribas, lo pruebes si quieres. Wisdom es un, más que todo, Wisdom usado, pero es más que todo una plataforma para guardar videos. Muchos que crean contenido, negocios que crean contenido usan YouTube, por ejemplo, pero YouTube, obviamente, es fácil de bajar los videos de allí. Entonces, otras personas que crean contenido, clases, cursos, usan Wistia para eso, para que sea más difícil de que se bajen los videos. Google Analytics, más que todo, ¿verdad? Lo uso para, si quieres, ver información, métricas de tu visita al sitio web. Lo uso bastante para si ve el tipo de visitas que tiene el sitio web, el número de visitas. Este, Rival IQ, no lo conozco, pero si lo conozco, déjenlo saber. Audience, no lo conozco, así que no voy a hablar de eso. Google Trends, la forma como yo lo uso, Google Trends, es que pongo ciertas palabras de ciertos términos que me interesan. Por ejemplo, si me interesa saber acerca de qué es nuevo, acerca de pequeños negocios, qué tipo de artículos o noticias salen de cerca de pequeños negocios en Estados Unidos, pues pongo, por ejemplo, Business, como Business. O si me interesa saber acerca de cierto término, por ejemplo, no sé, restaurantes, construcción, ¿verdad? Lo que sea que tú te interesa saber es una buena herramienta que puedes usar. Número uno, para ver que ese término si va de subida o bajada. Por ejemplo, he visto, por ejemplo, si vos pones que es a Virria, es un término que a lo mejor ha ido aumentando en los últimos años, sobre todo en California, por lo popular que es. Pero si pones un término de un producto o servicio que tú haces y ves cómo va el trend de que si es algo que va bajando o no, entonces, ¿verdad? Eso te da una idea de que si quizás es un producto o servicio que quitas del mercado o a lo mejor que cambies de nombre, ¿verdad? De algo que está más popular en la nueva generación. Pero también lo uso para que si me mande información o alerta a diferentes artículos, artículos, noticias, blog, ¿verdad? Que hablen acerca de producto o servicio o el término que me interesa. Vosumo, tengo tiempo de no usarlo, ¿verdad? Sobre todo porque es una herramienta pagada y, pues, está fuera de lo que uso. Pero es una buena herramienta que puedes usar para ver qué tipo de artículos o noticias son populares. Y si es algo que, si es una noticia bien popular y quieres hablar de ello con tu propia audiencia, pues, obviamente, eso te ayuda a eliminar todos los otros artículos que quizás no sean tan populares. Entonces, eso es lo que quería compartir hoy en día. Nuevamente, te repito, ¿verdad? Si eres un deño de negocio o busca recursos, puedes suscribirte. Mira los diferentes enlaces que puse en los comentarios para que si te pruebes algunos de estas herramientas que yo uso. Te voy a dejar en el enlace de las herramientas que yo uso. Y comparte la información, pero también, sobre todo, si eres un deño de negocio que busca recursos, ya sea para comenzar tu negocio, si eres emprendedor en California, busca recursos para comenzar tu negocio o para crecer tu negocio. Hay recursos disponibles que no tienen costo alguno. No es que van a hacer el trabajo por ti, ¿verdad? Estos recursos, la mayoría es que te guían de cómo hacer el trabajo para que así tú lo hagas. Obviamente, deño de negocio, deño de negocio, entiendo que es difícil. Trabajo con varios, soy deño de negocio yo mismo y entiendo verdad lo difícil que es o lo solitario que puede ser. Pero bueno, hasta pronto. Bye.